¡Suscríbete al canal! ¡Nada! Bueno, sigamos Pero, ustedes no son, em, em, na No, 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 no ¿Qué es eso? ¿No te lo has enseñado? No, no puede ser, vamos Hola May, ¿cómo te sientes? Mejor, mucho mejor Bueno Bueno, me alegro Em, esta caluna ya no se sabe donde está No, no, bueno Tal vez, ay, esto ayuda a mejorarte Bienvenidos alumnos En sexto vienen nuevas alumnas Presentamos a... Ella es Violeta Hola, me llamo Violeta Ella es Frida La caluna rosada Hola, ¿cómo estás? Ella es Constanza Hola Pico, ¿quieres sentarte con Constanza? Pero, em, si me hacen familiares a ustedes Ustedes también, ¿cómo se llaman? May, tú, Constanza Tú eres, tú eres la que, el sueño, em, que lo que haces aquí Vivimos de viaje porque no sé qué y bla, 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 bla Eh, ¿sabes de viaje, señor? ¿Tú no te llamas? Solo Hola ¿Cómo lo sabes? Y se te explica, ¿no? Sí Esto es raro, ¿cómo llegaron aquí? Estamos de viaje ¿Cómo es esto? Sí Tú de primera, ¿no? Sí Sí, claro Bueno Tú eres Violeta Keyla, ¿no? Claro Entonces Como el doble sueño No tuvimos tiempo para hacer, eh, compras Porque después de la escuela nos vamos a maquillar y a hacer un montón de cosas, ¿no? Claro Y nosotros, y nosotras, ¿por qué no? Para ¿Por qué tienes vendas, heridas? Me golpearon ¿Quién? Una tal luna Bueno, vamos a sentarnos Después me cuentas Todo siento, chicos Ya vamos Chicos, ahora saquen sus cuadernos de prácticas de lenguaje Que vamos a leer el león de la selva El león de la selva dijo Niños y niñas Leones y girafas Y todo aquel animal que esté en la selva Ustedes serán Ciencias milas Y fin, chicos Guarden sus cuadernos que se va a tocar el timbre Ok ¡Tiempo libre! ¡Sí! Chicas Sí, ya nos tenemos que ir Solo fue unos días nada más Ah, bueno Nos extrañaremos Sí Bueno Nos vemos Nos vemos, eh Adiós Adiós Esperen ¿En qué país viven? Yo vivo en Chile Yo también Yo también Bueno Adiós ¿Acuérdense de visitar Argentina? Sí, claro Adiós Nos vamos Se nos va el avión Adiós Adiós Muchas gracias Ahora se pueden ir a sus casas, chicos ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Un picnic! Me encantan los picos A mí también A mí también Bueno Eh, pico ¿Qué vas a traer? Eh, voy a traer No sé ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué vas a traer de las setas? Yo traeré un pescado ¿Pescado? Sí, qué A todos lados nos gusta el pescado A mí no me gusta mucho Pero eso como Bueno Eh, en el día del picnic Chicas He traído todo para el picnic ¿Ustedes qué trajeron? Yo no traje nada Mi mamá no tenía nada Y tuvo que irse a trabajar Y no me dio nada La mía también ¡Qué genial! Pero sería feo, ¿no? Mmm Nah Por suerte yo tengo Trabos Eh, sí Trabos 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 Bueno, ¿vamos? Sí Vamos a llegar tarde, si no Sí, vamos ¡Vamos! ¡Vamos al coche! ¡Uh! ¿Me puedo sentar contigo, May? ¡Oh! Chicos Pongan todas sus cosas ahí atrás Ahora Empecemos con una canción ¿Cuál cantamos, chicos? Eh ¡Vamos de paseo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de paseo! ¡Sí, sí, sí! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no, no! Bueno, chicos ¡Llegamos! ¡Sí! No tienen nada ¡Yupi! ¡Wow, chicos! Un montón de comida ¡Feliciten a Miley! ¡Porque trajo la variedad! ¡Uh! ¡Miley! 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 ¡Está crack! ¡Mi camioneta se rompió de acá! ¡Listo! ¿La cuenta de teléfono? ¡Es para comer! Ahora vamos a preparar las comidas Una para aquí Otra para aquí Otra para aquí Y otra para aquí Y ahora Esta acá Y esta acá ¡Vamos a comer! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¿No te parece, Kiko? Sí 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 Y más delicioso Eres tú ¡Viva! ¡Chicos! Nada de eso, ¿sí? ¡Ahora veo! ¡Viva! Vale Ahora chicos, el postre ¡Pescado! ¡Qué asco! Postre para pescado Cualquiera le mentió Bueno, igual Peor en nada Bueno chicos Cuando terminara nos ordenen Y nos vamos a jugar Obviamente ¿Hay comida para mí? ¿Eh? ¿What? Luna, ¿qué haces aquí? ¿Has vuelto? Sí, he vuelto Y voy a volver a la escuela Así que me tienen que tratar como una compañera No, como la que veían Y en pedo te voy a tratar así, ¿eh? ¿Me escuchaste? No usen malas palabras con Luna Aunque sea mala contigo ¿Qué pasa? ¿Qué maestra? Bueno chicos, vayan a jugar Mientras yo me quedo aquí ¿Por qué me diste Luna? Nadie te quiere aquí ¿Qué pasa? Nadie te quiere Y menos con lo que le hiciste Y menos con lo que le hiciste a Luna Y menos con lo que le hiciste a Luna Y menos con lo que le hiciste a Miley A mí me importa lo que le hiciste a Miley A mí sí me importa Porque es café Miley No, no, no No, no, no No, no, no Te dije en el hospital ¿Y qué? Me hiciste heridas Por lo menos Pico me vino a ayudar Cierto Anda Vas a atacar a Pico ¡Ey! No lo empujes ¡Cierta! ¡Tú no tienes necesidad para empujarlo! Sí, yo tengo toda la necesidad para empujarlo. ¡Mentira! Tú no eres nadie y no te cargamos jamás. Únicos compañeros que tendrás, te dejaremos sola. Sí, a ver si le perdés la lección. ¡Vámonos, chicas! No paben el plan que les haré. Luna, ¿por qué estás aquí sola? Porque mis compañeros me lastimaron y me hicieron mal. ¡Mato, tengo una marca! Ay, espera que los llamo. ¡Miley! ¡Keyla! ¡Leila! ¡Piku! ¿Qué pasa, maestra? Porque la golpearon a Luna. ¡Nosotros no la golpeamos! La marca que tiene no me dice eso. ¡Pero no es cierto! Ah, no sé. Cuando se resuelva todo este misterio, lo escribe. Ahora, están castigados y váyanse al rincón. ¡What! ¡Maldita! ¡Te las vas a ver! ¡Miley! ¿Qué te he dicho de pegar? ¡Ella soy solo un pueblo empujón! ¡Ni siquiera sabe lo que me hizo a mí! Bueno, lo pasado ya pasó. Ahora, ¡vete al rincón! ¡Vete al rincón! ¡Hola! ¿Y qué haces? Se me rompió la camioneta. Venga, caray. Yo me quedo acá. ¡Ja, ja! Ahora la maestra me cree solo a mí. Y los amiguitos y Miley sufrirán todo el tiempo. ¡Ja, ja, 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 ja! Tienes que practicar mi grito. Por favor, vean el siguiente episodio Así verán lo que planea Luna, Amaili y sus amigos ¡Adiós! En el siguiente episodio de La Traición de la Escuela Habrá nunca más Pensión y amor Presentando a nuevo como ¡Chau! ¡Ni! Y... ¡Kerry! Habrá amores con Luna ¡Layla! ¡Layla! ¡Y Keira! Y seguirá la pareja de... ¡Bien! ¡Maili! 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 ¡Pico!